mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Bien, señores, son las seis, son las seis, cincuenta y ocho minutos, pues, buenos días a todo el equipo de el sol de la mañana, buenos días a toda la audiencia de sol, a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal veintitrés, al igual que a las teleaudiencias que se incorporan a partir de las nueve de la mañana, la de el Canal veintinueve de Santiago de los Caballeros y la del Canal veinticuatro de Santo Domingo TV, pues, aquí en la capital dominicana, y buenos días a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, un saludo para María Elena, y para Eury, que ya están conectados desde temprano, preparados ahí con sus sus comentarios. Entonces, señores, miren, aparte de la agenda que tenemos para el día de hoy, no podemos ignorar, ¿No? La conmemoración que en estos momentos nos congrega de manera involuntaria en los hogares, que es la conmemoración de la Semana Santa, pero que por la cuarentena que vive el mundo, estas son unas Semanas Santas muy particulares. Entonces, entre los temas, además de hablar de esa conmemoración, de los temas que tenemos para el día de hoy, pues, hablamos de condolencias y otras incidencias sobre el COVID-19 en la RD, la situación de la pandemia en el mundo, regresamos, regresamos, pues, a Henry Kinseyer, y hablamos del tema de la posposición de de las elecciones. Entonces, en relación con esta conmemoración del llamado triduo, del triduo pascual, que es la la conmemoración de la pasión de la muerte y de la resurrección de Jesús, que es lo que se denomina como el triduo pascual, lo que no sólo hizo que posteriormente, muy posteriormente, a la desaparición de Jesús, surgiera en la interpretación de su palabra, en su nombre, en ejemplo de su vida, surgiera una una religión, ¿no? Que surge mucho después, mucho después de la muerte de Jesús, porque en principio, sus propios discípulos continuaron en el en el judaísmo, y esa práctica, con algunas diferencias del judaísmo, fue creando toda una creencia que tenía sus lecturas muy muy particulares. Entonces, este acontecimiento, además de lo que representa para el dogma de la fe, además de la lectura teológica que tiene este acontecimiento, es un acontecimiento sumamente importante para la historia de la humanidad, puesto que, aunque uno de los órdenes mundiales que pretendió surgir sobre la base de imponer en todas partes del mundo un régimen que estaría dominado por la clase obrera, pues enfocaba a las creencias, enfocaba a las religiones como el opio de los pueblos, la verdad es que todo lo que nos asombra en el día de hoy, todo lo que nos sirve incluso para estar conectado, como lo estamos en estos momentos, a pesar de el aislamiento social, que lo que nos permite estar conectado es el desarrollo tecnológico, eso es lo que nos permite estar conectado. Todas estas cosas que eran inimaginables, que nos hablan de el alcance de un altísimo desarrollo por parte de la humanidad, todas estas cosas parten de la creencia, porque lo que hizo al hombre evolucionar y convertir hasta la ciencia fue primero el buscarle explicaciones a los acontecimientos que no entendía, los acontecimientos que estaban en su entorno, y esas explicaciones se las empezó a buscar pues creando, creando dioses, en principio las llamadas creencias animistas, es decir, la gente le atribuía un rol sagrado a todo lo grande que les rodeara, a una montaña, a un gran árbol, a animales, a todo lo que les rodeaba, que no tenía explicación de por qué existía, pues le empezó buscando, del punto de vista de sus creencias, una explicación. Bueno, eso fue lo que empezó a llevar al hombre a buscar conocimientos, es decir, que todo conocimiento parte de la fe, aunque esa fe hoy la enfoquemos en sus inicios como atraso, no, ese atraso, ese supuesto atraso, es eso que hizo del hombre algo distinto a los animales, porque el único que empezó a creer en que habían fuerzas sobrenaturales, el único animal que empezó a creer que habían fuerzas sobrenaturales que gobernaban la vida cotidiana, fue el hombre, y sobre esa base, pues, se inició todo su desarrollo, todo su desarrollo se inició realmente sobre esa base. Entonces, eso es lo que tiene que ver en sentido general con la creencia, con la fe. Ahora, en lo particular, en lo que tiene que ver con la conmemoración a la que asistimos actualmente, que es la de el trigo pascual, que es la la semana santa que se inicia con el domingo de Ramos y nos lleva hasta el domingo de resurrección, este acontecimiento tiene también aportes muy importantes en el desarrollo de la humanidad. con decir que hasta este momento, hasta el momento en que se produce este acontecimiento, pues, teníamos una forma de expresar nuestras creencias que hoy nos lucirían salvajes. Los hombres, y cuando hablo de los hombres, hablo desde el ser humano en sentido general, pues, cada vez que quería lograr algo, cada vez que quería julgar alguna culpa, lo hacía sobre la base de sacrificios, sacrificios de los propios hijos, sacrificios, es decir, matarlo para ofrendarlo a un dios, sacrificios de animales, sacrificios de sí mismo, es decir, la forma de espiar las culpas era, 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 era el sacrificio. Entonces, cuando se produce la muerte, la resurrección de Jesús, o más bien muchos años después, cuando se empiezan a recoger en evangelios sus creencias, uno de los cuatro evangelistas fundamentales, ¿no? De los cuatro evangelistas canónicos, el único que no tiene una versión sinótica, es decir, que no es similar, porque hay tres evangelios que son similares con diferencias en, en, y hasta contradicciones, pero más o menos te llevan a una trama similar, como es el caso de el evangelio de Lucas, como es el caso del evangelio de Marcos, como es el caso del evangelio de, de Mateo, te llevan a una trama similar. Sin embargo, hay uno que es, tiene un, tiene una connotación distinta, que es el de Juan. En la lectura de teológica que hizo Juan de el sacrificio de Jesús, la humanidad dio un paso gigantesco en sus prácticas de la fe, un, un paso gigantesco, porque es a partir de esa lectura que la gente deja, eh, de los sacrificios personales y deja de los sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque Juan dijo, eh, eh, digamos que equiparó el sacrificio propiciatorio de Jesús con el sacrificio del cordero, de ahí, que este es el cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. No es la interpretación de que ya mis pecados han sido lavados porque uno se sacrificó por mí. No, es que para yo lavar mis pecados, yo no tengo ya que ir con un animal al templo a sacrificarlo, porque ya el, ha habido un cordero de Dios que se ha, que lo ha hecho por todos nosotros. Entonces, ya yo tengo que hacer cosas distintas a esas, ¿no? Porque ya esa parte fue agotada. Es decir, en la lectura, en la interpretación teológica que le da Juan a ese acontecimiento, fíjense cómo nosotros evolucionamos de una época que pudiera hoy considerarse como salvaje a una época distinta de expresión de, de la fe. Y ayer, cuando me refería al artículo de Henry Kissinger, pues destacaba que el orden mundial que tenemos hoy, que no es otro que el orden mundial que surge a partir de la paz de Westphalia, el orden mundial westphaliano, que concluye con todas las guerras europeas, y entonces en los mil seiscientos, a mediados de los mil seiscientos, se produce este acuerdo de Westphalia. Este acuerdo de Westphalia es la simiente de todo el orden mundial que conocemos hoy, y que básicamente se resume a que hay una relación entre los estados que tiene que ser respetuosa de las características de cada quien. Que un estado no se impone sobre otro, sino que respeta la soberanía de cada uno de los de los estados. Ese orden mundial que ha estado muchas veces en peligro, que ha desaparecido, que ha sido sustituido en ocasiones de nuestra historia por otros órdenes, pero que en definitiva viene sobreviviendo hasta nuestros días, es producto de lo que eran las naciones que habían estado bajo la égida del antiguo imperio romano, y esas naciones tenían un concepto cristiano. Por eso concibieron un mundo en el que realmente no se impone nadie sobre el otro, aunque también tienen sus historias de barbarie, sus historias de invasiones, sus historias de conquistas y una serie de cosas, pero eso va más generado por intereses políticos, económicos, que los propios intereses religiosos, aunque a veces no se distinguía entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, dejamos esta reflexión un poco hasta aquí, para poder ocuparnos de los otros temas, antes de que el tiempo, pues, se nos descontrole. Entonces, bueno, señores, en primer lugar, en primer lugar, desear la pronta recuperación del presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, desde hace tiempo que se observa una situación de su salud un poco deteriorada. Él, en una oportunidad, tuvo que salir de la Cámara con urgencia, ahí se habló de un desorden metabólico, pero como estábamos en este contexto de coronavirus, estaba la sospecha de que algo estaba pasando con Radamés Camacho, hasta que ha sido confirmada, pues, su situación con positivo de COVID-19, que él ayer la dio a conocer, como ha dado a conocer el hecho de que se encuentra en en aislamiento. Deseamos su pronta recuperación. Este virus ha atacado a varios diputados, está el presidente de la Cámara de Diputados, está el vocero de los diputados del PLD, está también el diputado Manuel Díaz, entre otros diputados que tienen positivo a COVID-19. Queremos también hacer llegar nuestra solidaridad con toda la familia Canán por la el fallecimiento de Charles Canán. Charles Canán era empresario y candidato a diputado del PLD en la provincia Hermanas Mirabal. Nuestra solidaridad con toda su familia. Él, pues, tenía COVID-19 y había entrado en una fase, en una fase lamentablemente crítica y entonces se produjo su su fallecimiento. Entonces, bueno, en sentido general, hay algunas cosas que son distintas a partir del día de hoy en en cuanto a las acciones por la situación que estamos viviendo. Hoy se empieza a hacer realidad el pago de el subsidio a trabajadores suspendidos. Hasta ahora el propio gobierno admite que estaría llegando a un 80 por ciento de los trabajadores suspendidos hasta este momento. Hasta este momento tenemos 655 mil trabajadores suspendidos. Es decir, hasta un corte de ayer que probablemente ya está atrasado cuando yo estoy dando el dato, pero hablemos de este corte. 655 mil trabajadores suspendidos. Los pagos que hace el gobierno hoy van a 527 mil trabajadores. El 80 por ciento de esos trabajadores suspendidos hoy reciben este subsidio, esta ayuda de 8 mil 500 pesos por parte del gobierno. El reconocimiento de que se está llegando solo a una parte implica que hay digamos el interés o hay el deseo de poder hacer eso completo porque de hecho se está admitiendo que no se está no se está abarcando a todos. Ayer el ministro de salud pública hizo un anuncio importante en la rueda de prensa. Este anuncio es que todos los médicos que tienen ese cuatro siguiendo un protocolo hoy pueden hacer indicaciones de pruebas de COVID-19. Esto se debe desde luego a que también han aumentado la cantidad de laboratorios que pueden hacerla. Recuérdese que empezamos con uno, luego teníamos tres. Hace unos días el ministro informó de dos laboratorios que se asignaban y me imagino que la realidad de hoy es de más de dos laboratorios nuevos, es decir, que deben haber ya otros laboratorios realmente habilitados, pero por lo menos partimos del panorama de que hay cuando menos cinco laboratorios en los que se pueden realizar estas pruebas y que además ya estamos disponiendo de unas pruebas, de unas pruebas rápidas. Ayer también el presidente de la comisión gubernamental que está trabajando con este tema del coronavirus, Gustavo Montalvo, pues hizo, dio varias informaciones. La información de que hay un acuerdo con Andeclí, con las clínicas privadas y con las ARS. Las personas que requieran de internamiento en crínicas privadas no tendrán costos adicionales. Es decir, que su internamiento quedará automáticamente cubierto por la cobertura que usted tiene. Si se trata de COVID-19 no habrá costos adicionales. Entonces, también Montalvo hizo referencia al tema de los cuestionamientos por las compras con precios especulativos o de utensilios para la protección de la gente y para enfrentar la situación. Entonces, aclaró que hasta ahora las compras han sido solo por 143 millones de pesos. Reiteró que estas compras que unos suplidores se habían comprometido en un momento de desesperación, de urgencia, en lo que la prioridad es salvar vidas, unos suplidores se comprometieron a poner en la República Dominicana cosas que eran urgentes para enfrentar la situación y que no están apareciendo, que están acumuladas, que están especuladas, pues hubo la situación que ha merecido todas estas denuncias. Sin embargo, esos suplidores no cumplieron. No cumplieron y eso fue, esas compras fueron anuladas. Pero que quede claro que todo esto ha sido producto de la situación de especulación del momento. Por eso él citaba a el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. ¿De qué se quejaba amargamente Andrew Cuomo? De que las mascarillas, esta N95, que costaban 58 centavos de dólar, la ciudad de Nueva York la está comprando a 7 dólares con 50 centavos. Imagínense de 58 dólares, centavos de dólares, a 7 pesos con 50 centavos. ¿Cuál es la desproporción en el costo que han tenido esas mascarillas? Y estoy seguro que compraron la que consiguieron, porque si en los momentos de urgencia pues aparece todo lo que necesitan, lo hubiesen, lo hubiesen, lo hubiesen requerido. Entonces, él le hace un llamado especial a gente que tiene la posibilidad de gobernar, etcétera, a ser un poquito más, más prudente en estas críticas. Más prudente, señores, porque no sabemos qué cosa a usted mismo le toque después enfrentar y va a reclamar, va a reclamar si le tocara, comprensión. Pero el que no ha dado comprensión, el que lo que da es irracionalidad, pues lo propio lo propio le le ocurre posteriormente. Entonces, esos son los temas que tienen que ver con esta, con esta situación local. Si revisamos en estos momentos, la situación de la pandemia en el mundo, pues tenemos, lamentablemente, a estos momentos, un millón trescientas cincuenta y nueve mil trescientas noventa y ocho personas que han sido confirmadas como positivas en el mundo. Que de esas personas, setenta y cinco mil novecientos cuarenta y cinco han fallecidos y doscientas ochenta y nueve mil ciento nueve, pues, han recuperado su salud. Y hoy, incluso en algunos países, esas personas que han recuperado su salud, pues, ayudan a otros con sus plaquetas, también a recuperar su salud. Que Estados Unidos está a la cabeza de la pandemia, con trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve casos, que le siguen España, que le sigue Italia, que le sigue, pues, Alemania y Francia. La buena noticia es que en estos países europeos, se está observando una disminución de los casos críticos, y también una disminución de los fallecimientos, que ojalá, pues, hayamos encontrado en el caso de ellos, que se ha llegado, pues, al pico, y que ya se vive, y que ya se vive en otra etapa de la situación con el COVID, que ya se vive en otra etapa de la situación con el COVID diecinueve. Entonces, aunque ayer hice cita de este artículo interesantísimo de Henry Kissinger, en verdad, no pude darle lectura a las tres recomendaciones que está haciendo Henry Kissinger para enfrentar esta situación que tenemos con el coronavirus. Entonces, él está hablando de tres cosas fundamentales. La primera, Marilena la menciona mucho en algunos comentarios, que se llama la resiliencia. La resiliencia, que es lo primero que está planteando, pues, Henry Kissinger, y él dice, y él dice lo siguiente. Primero, apuntalar la resiliencia global, global a las enfermedades infecciosas. Los triunfos de la ciencia médica, como la vacuna contra la poliomielitis y la erradicación de la viruela, o la emergencia, o la emergente maravilla estadística técnica del diagnóstico médico a través de la inteligencia artificial, nos han llevado a una complacencia peligrosa. Necesitamos desarrollar nuevas técnicas y tecnología para el control de infecciones y programas de vacunación a escala de grandes poblaciones. En segundo lugar, hay que forzarse por sanar las heridas de la economía. Los líderes mundiales han aprendido importantes elecciones de la crisis financiera del dos mil ocho. La actual crisis económica, dice Kissinger, la actual crisis económica es más compleja. La contracción desatada por el coronavirus es, en su velocidad y escala global, diferente a todo lo que se haya conocido en la historia. Y las medidas necesarias de salud pública, como el distanciamiento social y el cierre de escuelas y negocios, están contribuyendo al dolor económico. Los programas también deberían tratar de mejorar los efectos del caos inminente en las poblaciones más vulnerables. Y entonces, el lado tercero, él dice que deben salvaguardarse los principios del orden mundial. La leyenda fundadora del gobierno moderno es una ciudad amurallada, protegida por poderosos gobernantes, a veces despóticos, otras veces benevolentes, pero siempre lo suficientemente fuerte para proteger a las personas de un enemigo externo. Los pensadores de la ilustración reformularon este concepto, argumentando que el propósito del Estado legítimo es satisfacer las necesidades fundamentales de las personas. Seguridad, orden, beneficio económico y justicia. Las personas no pueden asegurarse esos beneficios por sí mismas. La pandemia ha provocado un anacronismo, un renacimiento de la ciudad amurallada en una época en que la prosperidad depende del comercio mundial y del movimiento de personas. Las democracias del mundo necesitan defender y sostener los valores de la ilustración. Un retiro global del equilibrio de poder con legitimidad hará el contrato social, que el contrato social se desintegre tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, esas son parte de sus, de sus reflexiones. Decíamos en el día de ayer que si la última crisis que hemos manejado en términos globales fue la crisis del dos mil ocho y esa crisis, sus efectos económicos después trajeron efectos políticos que todavía no nos los explicamos. ¿Por qué? Porque la solución de esa crisis económica pasó por empobrecer más a los más pobres y hacer más ricos a los más ricos. Así se saldó la crisis del dos mil ocho. Así se saldó la crisis del dos mil ocho. El llamado programa demócrata, el programa demócrata de Barack Obama, lo único que hizo fue poner mucho dinero en los bolsillos de los banqueros. Nadie recuperó su apartamento, nadie recuperó su empleo. Lo que se fue fue una precarización del empleo, como ocurrió también en con las salidas que le buscó Europa a esa crisis. Ahora nosotros tenemos una situación que no solo nos deja cuando entendamos controlada la pandemia, no solo tendremos muchas ausencias, es decir, de las personas que murieron por la pandemia, no solo tendremos esas ausencias, tendremos una terrible crisis económica mundial que tiene que ir construyendo herramientas de abordaje que permitan solucionarla sobre la base de producir un crecimiento que no solo sea un crecimiento que integre a ciertos sectores de la sociedad, sino que sea un crecimiento abarcador. Lamentablemente, el único ejemplo que tenemos en estos momentos de prosperidad, el único ejemplo que tenemos de integración no lo está dando la democracia. Por eso la democracia tiene que revisar su rol, porque si fuéramos ahora mismo asistir una referencia de integración de gente a condiciones de vida digna, tendríamos que hablar del ejemplo del ejemplo chino. Cuando estamos hablando de una sociedad que ha integrado a más de 740 millones de personas que estaban por debajo de los niveles de pobreza, lo está atrayendo a un nivel o lo trajo a un nivel de vida de clase media, vemos que eso está en contraste con lo que ha ocurrido y está ocurriendo en las sociedades capitalistas. Por eso es que el votante de esas sociedades se pone cada vez más receloso y vive buscando explicaciones de su crisis, del deterioro de sus condiciones de vida, que lamentablemente, como no tiene una capacidad analística, la 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 enfoca en las cosas que puede ver a simple vista y lo que el europeo ve a simple vista y lo que el americano ve, el norteamericano ve a simple vista, son migrantes, son personas que vienen desde otros lugares a quitarle sus oportunidades y entienden que ellos son los culpables en gran medida de la precarización de sus de sus empleos. Ellos no ven una sociedad capitalista que en las soluciones de la crisis ha protegido básicamente casi siempre al capital y no ha protegido, digamos, a la gente de esas sociedades, sino sino al capital. Y entonces estamos pregonando, estamos pregonando sociedades realmente cada vez cada vez más desiguales. Entonces, la solución desde el punto de vista económico tiene que ser distinta para que no vayamos a un mundo de caos en el que pueda haber nuevos gobiernos. Yo estoy hablando de situaciones en las que pueda haber nuevos gobiernos, pero en situaciones de crisis no hay nuevos gobiernos. En situaciones de crisis no hay nada, no hay nuevos gobiernos porque no hay gobiernos con luna de miel. Situaciones de crisis no hay luna de miel. La gente reclama soluciones de inmediata que al no aparecer, entonces lo que aparecen son las voces extremas que convocan al caos. Y sobre el caos no hay desarrollo. No hay desarrollo. Entonces, tenemos que ir procurando respuesta a esta situación porque a la pandemia la vamos a vencer. La vamos a vencer y creo que la estamos venciendo porque ya en distintas partes se están aplicando opciones. Ya la gente no está totalmente desamparada, expuesto a la aventura. Venga acá, la versión del que me ha dado va a ser una versión, digamos, llevadera, que yo no me voy a grabar o si me agravo. Entonces, tengo que ir a esa lucha titánica a la que no sé que si voy a sobrevivir. Ya no estamos en esa parte. Ya tenemos acompañamiento de medicamentos que impiden que usted se agrave. El que está grave lo traen más rápido a un proceso de recuperación. Y todo esto, mientras llega la vacuna, pues no coloca en la posibilidad de tener mejor suerte si atravesáramos por la situación de encontrarnos en el camino de nuestra vida con este virus. Así es que vamos nosotros ahora a hacer una pausa para venir con nuestros comentarios, saludar a Melton Pineda, que ya también lo veo por aquí integrado. Así es que vamos a los estudios, a la pausa. Retornamos en breve. ¡Cambio y fuera!